El gobierno no apoya que la policía lance bombas. Oye, oye, como están ellos, ¿verdad? Al lado, brazo. Mírenlo ahí, señores. ¿Eh? A ver si un policía hace algo en su propia cuenta. Fue, y es por orden que los brazos hacen la cosa. Fue iniciativa individual lanzar bombas, lagrimógenas, dice el gobierno. El ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, el señor lo bendigue, señor, dijo que la persona que lanzó la bomba lagrimógena contra manifestantes en la Plaza de la Bandera lo hizo de manera individual. Dijo que el gobierno siempre ha respetado el derecho de protesta pacífica de ciudadanos. Lo ocurrido, lamentablemente, fue iniciativa individual, no ordenada por autoridades. El responsable será investigado y sancionado por nuestra fuerza de seguridad, dijo Montalvo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. No tengo Twitter, pero voy a hacer uno ahorita, porque veo que ahí es que ellos están hablando. Y ellos están diciendo que fue un motorista, y el motorista cómo se encaramó a la tercera planta de la Junta Central. Mientras que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dijo que el derecho a protestar pacíficamente está protegido por la constitución y que el gobierno siempre lo ha respetado. Aunque sabemos que lo ocurrido hoy es un hecho aislado, pero se están aislando de todos los hechos ellos y sin autorización, condenado categóricamente a cualquier agresión contra la población, dijo. Ahora se están aislando ellos de todo. De acuerdo a declaraciones del ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, la acción fue cometida por un militar sin la debida autorización, por lo que será investigado, el nombre del acusado no ha sido revelado. Uy, 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 que fue un motorista. Yo quiero saber cómo ese motorista se subió a la tercera planta de la Junta Central Electoral. Y no solo eso, señores. Un policía, un guardián, no hace nada sin autorización de los jefes porque saben las consecuencias que eso traería. Déjense de vaina que ya el pueblo abrió los ojos. Han despertado al monstruo. Deben entenderlo ya, que nadie le va a creer su trama y su teatro. Eso es así, señores, y se están aislando de todo el acontecimiento. Mira, pues te tiran una bomba en ese despliego militar. Pero deberían, por el amor a Cristo, aíslense del palacio. Óyame, para usted lanzar una bomba en ese despliego militar, usted tiene que tener una orden precisa. Láncela. No, oye, de ellos dijeron que eso es de que, no sé de qué cosa, de seguridad ciudadana. Este país está en un proceso delicado. No sé qué cosa, que quien lo dirige es el hermano de Gonzalo Castillo, que fue una unidad de esa institución. Señores, vamos a la llamada, 809-725-0505. ¿Usted cree que el policía lanzó su bomba, lanzó la bomba por su cuenta? 809-725-0505. ¿Eh? No pueden opinar, porque yo pienso que no. Uy, uy, uy. Yo pienso que usted está bajo orden, usted tiene que esperar que le den esa orden para usted tirar una bombita, ¿sí o no? Hasta en un liceo o así. Señores, pero es que eso fue del tercer nivel de la Junta Central Electoral. ¿Y quién es que le va a creer ese cuento? Que fue un pelafután que tiró eso. Pero Hugo está bonito, yo vine como más bonito. Pero coño, como que el negro no asienta, el negro no queda bien. No, una peladita. Hay que hablar con el peluquero, porque no podemos mencionar hasta que él no entre en un acuerdo conmigo. No, pero intercambio. porque tiene que pelar estas piñaduras de pelaje. ¡Los buenas! Hola, buenas tardes. Dígame, ¿usted cree que fue individual la acción del policía con la bomba? ¿Sabe qué yo creo? Sí. Yo creo que estamos ya para para entender un proceso de paz. ¿Un proceso? Un proceso de paz. ¿De? De manera que si fue el gobierno o si fue a que se la trampa o intentó manipular los aparatos electrónicos, ya debemos mediar en el asunto y disfrazar de nosotros no caer en el mismo número de él, sino que pensemos independientemente de nosotros de nosotros mismos, sino olvidar nuestro problema de que eso se va a existir. No importa por el sentido de usted. Ok. Ok. Ahí está la llamada de ese caballero. Muy bien, muchas gracias por llamar. Muy bien, dice el joven que debemos mantener la paz y yo pienso que es así. Sí, de verdad. Claro que no podemos ni prender un neumático, ya esa proteta obsoleta hay que obviarla porque Si ellos quieren. No, no, porque es así. Hay que llamar a la paz, no estamos en situación para ni tener un muerto ni un herido. Dios nos libre, tenemos que hacerlo en paz. Pueden llamar 809-725-0505, el que lanzó la bomba la lanzó por su cuenta. ¿Sí o no? Ay, Dios. Qué bonito, señores, pero es verdad. No, no, y Jorge está mirado totalmente. ¿Tú crees que sí? Hay que hacer un hablado con Jorge. Yo creo que no lo van a llevar para aquel lado. ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo creo que está allá de aquel lado. Más que del lado de nosotros está allá de aquel lado. Que se vaya, que se vaya. No, no, hay una parte fundamental. Oye, hay que hacer una reunión con ella misma en la noche. Señores, vámonos a una pausa y luego y luego, oye, estamos finos. Retornamos con el programa que está dando cátedra.